¿Cómo querías conocer a alguien? Sí, a Jocito Di Palma que he venido a TC, vengo a todas las carreras, pero nunca lo pude conocer. Te llevo a venir. ¿No es Jocito ese, señora? No, estoy saludando a mi vecino. Jocito, Jocito, aquí hay una señora te la traigo especialmente, te quiere conocer en persona, te está buscando hace muchísimo. Tu viejo fue mi ídolo. Mi abuelo, mi abuelo. No, tu viejo, tu tío y tu abuelo. A todas las familias, digamos. Y ahora vos sos mi ídolo. Y tu tía también. Vamos a decirle a la gente que está mirando, soy un ídolo, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Bernie o Jocito? No. ¿Lleva muchas novedades a la casa, Bernie? No, Bernie es muy serio. ¿Tienes un novio? ¿Estás de novio? ¡Ah, estás de novio! No, no, no. ¿Me peleaste? Me dejaron hace un año prácticamente. Ah, a mí no me comentaste nada.